Es Azúcar es la unidad empresarial de base que garantiza la calidad de vida del trabajador azucarero de Cienfuegos. En 2016 sobre cumplieron todos los indicadores económicos y sindicales, resultados que ubicaron a ese colectivo en la vanguardia del país, una condición que no obtenían desde el 2005. El resultado logrado obedece a un sistema de trabajo organizado, a un colectivo también organizado, motivado, y que hemos logrado que día tras día haga lo que realmente se debe de hacer y no conformarnos con lograr un buen resultado, sino ese resultado también tenemos el compromiso de seguirlo perfeccionando cada día y mejorarlo y ponerlo en función del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores azucareros, que es nuestra labor fundamental. Esa unidad logra brindar una variada oferta alimentaria a miles de trabajadores que elaboran en el sector azucarero del territorio, productos que en su mayoría se producen en la propia entidad. El autoabastecimiento que tenemos debe de alcanzar alrededor de un 40 o un 50% de la demanda de los servicios que prestamos. En lo fundamental, producimos arroz, viandas, leche, producimos también cerdo, carne vacuna que aportamos al Estado y también una parte se dedica para el consumo nuestro en el sistema, en el esquema que tenemos organizado. En el acto donde se oficializó su condición de vanguardia nacional, se reconocieron a los trabajadores más destacados, de manera muy especial a Josefa Álvarez y Juan Carlos Geroy, quienes poseen una intachable trayectoria laboral dentro de la entidad. La primera secretaria del partido en la provincia, Lidia Ester Brunek-Nodarse, compartió la alegría de ese colectivo y los exhortó a mantener el servicio de excelencia que brindan a quienes desde el surco o centrales protagonizan el quehacer azucarero, un renglón decisivo en la economía cubana. Damaris Leiva Feijó, Notisur.